Las sirenas sí existen en la vida real, pero no se ven así, ni así, ni así. Se ven así. Los sirenios son uno de los dos grupos de mamíferos marinos que viven su vida entera en el agua. Los otros son los cetáceos. Dentro del orden de los sirenios está la familia Triquéquide, de donde son las tres especies de manatís que conocemos, y la familia Dugónquide, cuyo único representante son los dugongos. A pesar de que los manatís y los dugongos se parecen mucho, podemos diferenciarlos a través de su aleta caudal, o la cola. La aleta caudal de los dugongos es más parecida a la de las ballenas. En cambio, la aleta caudal de los manatíes tiene forma de pala. Un dato curioso de los dugongos es que tienen las glándulas mamarias en las axilas. Y otro dato curioso es que su pariente más cercano son los elefantes. No se parecen mucho, pero los dugongos también tienen colmillos. Y los manatís son los únicos mamíferos 100% acuáticos que tienen uñas. Dale like para parte 2.